confrontar, ¿no? que cosa más triste, que la religión que es algo bueno se utilice para el mal, ¿no? vamos a ver qué más telepredicadores, pues sí, también de ellos en ese mismo tema también lo podemos comprobar ¿qué más? atención a esta carta pone minoría moral en este juego de cartas a veces cambia una letra o cambia una palabra porque son organizaciones establecidas y si lo dicen claramente se la juegan un poco, ¿entendéis? entonces, ¿qué hacen? en verdad en Estados Unidos no hay la minoría moral existe la mayoría moral que es un grupo de presión sobre el gobierno de Estados Unidos tremendo por eso Bush instauró también la oración cuando van a empezar en el Capitolio sus sesiones todos tienen que orar y así un montón de cosas más, ¿no? de leyes que se han ido fraguando ¿qué mes? vamos a ver Bush quiere hacer prevalecer la religión en la ley o su religión en la ley y bueno, ya veis la derecha cristiana da soporte a Bush dice en este recorte de periódico del Pundiari de aquí de Girona la presidencia de Bush está diluyendo los límites de la separación atención a esto, ¿eh? porque esto tiene que ver mucho con una profecía que vamos a tratar la presidencia de Bush está diluyendo los límites de la separación entre iglesia y Estado ¿sabéis que en Estados Unidos la iglesia y el Estado van por separado, no? es así, un país libre pues él está haciendo que esto se vaya diluyendo y cada vez vayan más juntitos la profecía va a hablar de esto, esto ya lo trataremos porque esto va a afectar nuestras vidas de un modo que quedaréis helados cuando lo sepáis realmente helados la Corte Suprema de los Estados Unidos también vemos ¿quién está detrás? pues los mismos y curiosamente en este tema también aparecían pruebas de esto vamos a ver la siguiente toma no tiene desperdicio el Capitolio, plaga de demonios madre mía quiere decir que en el Capitolio de Estados Unidos ¿quién manda quién es? pues estos poderes satánicos y teóricamente Estados Unidos en principio se erigió como la tierra de la libertad y del cristianismo decían huyendo del protestantismo de la parte católica ¿sí? y esta misma semana tal vez por por connotaciones políticas el Hugo Chávez aquí a los demonios sí, sí ahí no la sufre todavía sí, sí 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 sí, sí va por aquí aunque también ellos están siendo utilizados para crear la confrontación ¿no? o sea, no debemos olvidar nunca esto que trabajan en los dos bandos ¿no? ¿qué más? fijaros ahora en una serie de grupos mazónicos también utilizados por ellos los templarios ¿qué más? los rosacruces que por cierto ya os dije que el Papa Juan XXIII era un rosacruz según me informó uno de los masones que yo conozco y que fue el principal promotor del ecumenismo con él se creó el concilio Vaticano II para promover la unidad de religiones y por eso los papas estos que han habido desde él hasta ahora cada vez han ido trabajando más fuertemente para esto y el que está ahora está trabajando a todas para esto aunque esto lleve confrontación también con el mundo musulmán pero eso ya es lo que quieren en el fondo ¿qué más? órdenes fraternales curiosamente bueno aquí veis el animalito que lleva puede ser un búho un pingüino parece no sé podría ser más un búho probablemente porque órdenes fraternales ¿qué son? pues los Skulambons por ejemplo los que pertenecen los señores Bush ¿no? y otros personajes ¿no pertenecen acaso? aquí lo veis sacado de la vanguardia el secreto de Bush y Kerry que era el otro señor que se presentó a la presidencia y que los dos son miembros de la elitista secta iniciática Skulambons que con el signo de la calavera en los huesos el signo de los piratas ¿no? que también algo tendríamos que hurgar en eso porque a lo mejor nos llevaríamos sorpresas y el concepto de pirata típico nos cambiaría los piratas no eran piratas solo para hacerse ricos ellos sino que algo también los movía pero bueno eso es otra historia pero ya veis los dos pertenecen a logias de estos tipos masónicos que coincidencias la carta de los gnomos de Zurich ¿veis este signo? estas ruedas de engranaje ¿sabéis que son? los rotarios parece que los rotarios tienen una de sola pero en el fondo es esto los rotarios también están vinculados o alguien ha destapado que es también otra logia amazónica muy importante los gnomos de Zurich ¿no? ¿cómo? los Lions International pero son otro tipo dentro de los masones aunque hacen cosas bastante parecidas en el fondo ¿no? bueno es que bueno los que somos del Barça esas cosas nos duelen un poco que ahora lleven propaganda de UNICEF porque es una cosa muy bonita aparentemente y muy buena pero que detrás sigue la mano de los mismos ¿entendéis? pero bueno esto es otro tema ¿qué vamos a hacer? pero fijaros que el poder de esta gente es 9 de 9 llega a 10 de 10 lo máximo por tanto son gente con mucho poder si por cierto vais tirando del hilo de los rotarios pues clica a lo segundo fijaros ¿quién es su presidente del club rotario? pues nada más que Tony Rothschild ¿os suena este nombre de los Rothschild? de los cuales hemos venido hablando que son la cúpula de la masonería luciferana dueños de la banca mundial junto con los Rockefeller pues ya veis trabajan unidos ¿y qué hacen además? pues además se dan bueno aportaciones económicas concesiones para que vayan mucho mejor estos grupos ¿no? ¿veis como todo cuando empiezas a tirar del hilo sale? y estas son las páginas oficiales de los rotarios ¿eh? no lo he hecho yo a máquina para timaros o sea que vosotros podéis acceder a todo esto todo nos lleva siempre a lo mismo siempre vamos a ver más cositas perdón no sé el gobierno se va a ahorrar o no va a ganar tanto dinero la iglesia la iglesia están de acuerdo porque les han subido hasta el 0,7 que antes tenían mucho menos en aportaciones voluntarias y tal ¿no? de esto si queréis hablaremos también cuando toque hablar de otro tema ¿vale? quedaros con esto en la cabeza si queréis pues fijaros que escribió Compton que era un comprometido editor católico que estaba muy enfadado con la infiltración de la masonería en la iglesia católica explicando cómo fue financiado Weishaupt el fundador de los Illuminatis en 1776 en su empeño de establecer precisamente eso los maestros de los Illuminatis fijaros que explica dice él Weishaupt recibió respaldo financiero de un grupo de banqueros de la casa de ¿adivináis quién? Rothschild fue bajo su dirección que se elaboraron los planes a largo plazo y a nivel mundial de los Illuminati fijaros como siempre cuando empiezas a tirar del hilo ¡pum! nos lleva todo allí cosas que teóricamente parece que no tengan nada que ver y de esto poco se habla ¿verdad? ¿oís en las noticias o cosas así que os estén diciendo todas estas cosas? argumentándolo enseñando pruebas ¿eh? ¿que no? ¿por qué será? y vamos a ver cómo disponen de tanto capital ¿qué hacen? carta manipulación de los mercados bueno hace gracia la carta porque se ve una báscula aquí una balanza ¿no? y la pirámide con el ojito decantando totalmente el mercado hacia un lado u otro claro si son los dueños del dinero ¿qué forma de manipular los mercados y liar hecatombes económicas tremendas ¿no? ¿qué más? ¡ay madre! esto es fusión de bancos fijaros en estos pececitos uno se come al otro fusiones de bancos desde ¿cuánto tiempo hace que los bancos se están fusionando unos con otros y cada vez se hacen más grandes es increíble pero fijaros en este detalle este pez ¿qué símbolo lleva? el yen ¿vale? moneda japonesa y el que se va a comer ¿qué símbolo lleva? la libra esterlina y el otro que se va a comer el dólar ¿y el otro? el euro ¿es el euro? cuidado a ver estamos hablando de los años 1990 ¿el euro existía? no hubo un propósito un intento que se llamaba ECU ¿lo recordáis algunos de vosotros? que fue un auténtico fracaso pero como estaba previsto ya en los planes de la masonería se quería una moneda única pensad en la globalización siempre se quería una moneda única porque es más fácil con una moneda única dar un solo golpe y se hunde todo ¿vale? que de otros modos las bolsas son distintas y no afecta a un sitio como a otro por eso en Asia hicieron lo mismo por eso hubo esa hecatombe en las bolsas asiáticas en su momento ¿puede ser? ¿el euro? pues ya veis ¿qué cosas pasan? vamos a ver más cosas ¡ay madre! cuentas del banco suizo ¿qué casilla de estas puertecitas metálicas está abierta y asoma dinero y lingotes de oro? vemos distintos números en correlación ¿cuál es la que queda abierta? la 666 la 666 ¿con esto que nos están diciendo? pues que en Suiza que hay un gran capital ¿sabéis de quién? negro de todos lados de todos lados ¿pero sabéis de quién más? creo que mío tampoco sabemos de quién no hay una cierta iglesia con un gran poder económico de la cual tú has citado ahora que tiene mucha cantidad puesta allí ¿eh? y curiosamente es la casilla la 666 entonces como indicio porque aún no hemos hablado del 666 en detalle que realmente es estremecedor ya vemos que está ligado también además de otra cosa que ya veremos a la economía mundial las transacciones comerciales vamos a ver otra cosita en Suiza bueno este dibujo es un poco simpático una navaja multiusos que tienen en Suiza lingotes de oro chocolate relojes armamento y cucos cucos ¿no? pues eso y ¿puedes clicar? fijaros en este texto bueno en las cartas aparecen también otros países como Japón y algún otro que me guardo que dentro de un poco van a salir y son utilizados por estos señores para algún objetivo en concreto ¿no? vamos a ver este texto Apocalipsis 13 del 15 al 18 y se le permitió infundir aliento a imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase ¿recordáis que esto lo leímos? y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 que casualidad ¿eh? que lo que estaba escrito hace 2000 años y hablaba de transacciones comerciales porque en el fondo aquí hay una implicación de que nadie podrá comprar y vender si no hay una utilización de cierto número aparece también en el juego de los Illuminati relacionado con el dinero aunque vamos a ver como también es otra cosa como os he dicho antes vamos a seguir avanzando ¿qué más utilizan? la Reserva Federal ¿sabéis? la Reserva Federal de los Estados Unidos es de la Nación de los Estados Unidos es un banco central del gobierno no la Reserva Federal de los Estados Unidos depende de quién de bancos privados ¿que sabéis quiénes son sus dueños? pues sí lo adivináis ellos y pruebas hay y muchísimas ¿qué más? multinacionales de petroleras compañías petroleras pues también están detrás de ellos ¿qué más? la OPEP que aquí nos ponen la OPEC pues estos señores ya veis también con su triangulito se lo pasan la mar de bien con su roll sus mujeres guapas etcétera etcétera porque ¿qué hace todo esto? pues manipular la economía a través del petróleo el invento de manipular la economía a través del petróleo ha sido un gran invento para crear unas crisis brutales y eso vamos a ver cómo va a volver a repetirse ¿qué más? monopolios es curioso esto ¿desde cuándo se están creando grandes monopolios? no hace tanto ¿verdad? pero es que sois conscientes de que hay compañías que se están haciendo un bueno enorme no hace tanto